Ahí está, Disarrap, Toreno y Acro A ver qué onda esto ¿Qué onda esta gana? Ah mira estoy tapando allá el... La calle prendí, en plazas con frizz Si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crees mí Reparto la cancha magia en el botín Gambetas sin fin, puesto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del pottero sin regla ni entrenador Con una bola de trapo sin remera y con calor Ahora la celeti blanca la atrapiro con honor Cipreno y Acro la mueve, Argentina grita gol Por todo el que lo sangró y lo jugó al cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo Yo puedo, cuando rapeó me siento Leo No solo Malleo, lo pongo a festejar jugada Mirando pa'l cielo Hace R2, TREU, ¿Quién es más? Vuelvo con la copa a casa, se lo prometí a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, pa' Paso de gol con un caño, pa' Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha Ojo, ha, ha La otra Deja Es clave, eh Coz la actitud de escararitas de picarlas en un penal Normally the guitar is top gehen, last team the Rap scoot has a different level The Rap mos был Amigos Amigo, este instrumental está Ay, amigo No, no, no Amigo, es clave Es clave Supuestamente este tema va a estar puesto en las pausas de los partidos de acá No sé Tendré que buscar Si es así, viene ahí Golazo Acru, trueno, bizarrap La mejor mezcla La mejor shit que se podría mezclar ¡Suscríbete al canal!